Y este tipejo y la señora Galvez de hipócrita, que va a crear un fondo, existen los recursos, está el apoyo, el gobierno está volcado. Y es muy desagradable que la derecha, aún en estas circunstancias gravísimas, no solo no ayude, sino miente, intrigue, tergiverse, desinforme, trate de envenenar algún sector de la población que le cree sus mentiras. Muy, muy, muy desafortunado, repudiable. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva vida de información más. Bienvenidos a su canal Pregóneros 4T Noticias. También se une el diputado, el compañero Fernández Noroña, para pues darle su merecido a esta oposición moralmente derrotada, a esta oposición que están como buitres, como carroñeros a esta derecha de nuestro país, sobre el tema lamentable la tragedia del paso del huracán Otis ahí en Guerrero. Así les manda este mensaje duro y directo el diputado Fernández Noroña y también parte del equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, que también hasta canceló todos sus eventos masivos por este tema y el sufrimiento del pueblo de Guerrero. Vamos a escucharlo. Ayer por la noche se determinó, ella mandó el mensaje, ella determinó la posposición de las visitas. Hoy era en Lerdo, mañana en Nuevo León y vimos al compañero presidente, pues no llegó por aire porque estaba todavía los efectos del huracán. Fue por tierra e hizo un esfuerzo enorme, ahí llegó, regresó ya en helicóptero por la noche. Hoy Rosa Isela Rodríguez hizo un recuento, la secretaria de Seguridad Ciudadana puntual e impresionante, además de la gobernadora Evelyn Salgado, el propio compañero presidente y la derecha miserable. Estaba, ya no chequeé cuándo fue el huracán Katrina, pero estaba justo viendo en el libro de Obama, que hizo después de una tierra prometida, después de que salió de la presidencia de Estados Unidos. Está comentando de un viaje que hizo a Rusia y regresando, y estaban en Londres todavía, se dio el huracán Katrina, tocó tierra con vientos de 200 kilómetros por hora, arrasó pueblos enteros a lo largo de la costa del Golfo, destruyó infinidad de diques y sumergió bajo los aguas gran parte de Nuevo Orleans. Y luego comenta cómo la población estaba abandonada y que desplazaron a Houston, al Astrodome de Houston, a los damnificados, la mayoría afroamericanos, y que es evidente que era por pobreza, por desatención, ya sobre el impacto del huracán. Desatención desde antes, empobrecidos desde antes y en condiciones muy adversas. Entonces, comento esto porque están diciendo que no se previó cuando está claro. Todo el mundo, no nuestro servicio meteorológico, el mundo plantea que se dio un fenómeno excepcional de una tormenta tropical que en pocas horas se convirtió en un huracán. Yo ayer comentaba que no conocía la clasificación, cinco es el máximo y fue de cinco su impacto, vientos de más de 250 kilómetros por hora. La devastación ha sido bárbara. Ayer no teníamos datos de muertes, pero era evidente que se habrían dado, fue terrible. 27 personas fue el número que en la mañana dieron a conocer. Y la derecha, miserable y culebra, es que cualquier término es insuficientemente duro, lucrando con el tema, desinformando, diciendo que el Fondem, ayer yo daba un dato equivocado, es que son 18 mil millones de pesos del Fondem que quedaron, desapareció el Fondem, pero el dinero ahí se mantiene. Y se han gastado, quedan cerca de poco más de 11 mil millones de pesos, pero además el propio compañero presidente dijo todo el presupuesto para la emergencia, si fuese necesario. O sea, no hay límite, no hay límite, además de los fondos que sí existen y que esta gentuza diciendo que se habían sido robados, pues ni que fuéramos ellos, ellos eran los que usaban el dinero del Fondem, se lo robaban, le daban cualquier miseria a la gente, si es que le daban, la mayoría quedaba desatendida. Y justo nuestro gobierno se ha dado no solo apoyo, sino como nunca en la vida se había realizado, recuerdo lo de Tabasco, pero en Puebla también hubo, ha habido varios, la naturaleza es expresa, se manifiesta y de repente genera daños impresionantes. El cabeza hueca de Fox está atascado el vehículo militar, están los militares tratando de sacarlo, y hablando de militarización, cuando es evidente, es desde el 65 que aplica el plan DN-3, que es una de las tareas más elogiables, más encomiables de las Fuerzas Armadas, que es dar todo el apoyo a la población víctima de algún desastre natural. Y este tipejo y la señora Galvez, hipócrita, hay que crear un fondo, existen los recursos, está el apoyo, el gobierno está volcado, se dan situaciones, pasó en Los Cabos, me acuerdo que hace algunos, pocos años, también un impacto terrible del huracán. La gente CFE, impresionante, en unas pocas horas ya tenían el 40% del servicio restablecido, están trabajando con todo para restablecerlo al 100%, ya está toda la estructura de la Secretaría del Bienestar, allá realizando levantamiento de la situación para ver que se le lleguen los apoyos directamente a quienes le deben llegar. Y es muy desagradable que la derecha, aún en estas circunstancias gravísimas, no solo no ayude, sino miente, intrigue, tergiverse, desinforme, que trate de envenenar algún sector de la población que le cree sus mentiras. Muy, muy, muy desafortunado, repudiable. Morena y Mario Elgado, insisto, seamos ahí los tres, y acordaron abrir centros de acopio que están ya funcionando. Esto es una respuesta de nuestro movimiento, del gobierno y de nuestro movimiento inmediata de sensibilidad. Mientras la señora Gálvez estaba celebrando el cumpleaños de Kenia López Rabadán y se niegan a dar cinco días de su ingreso, acá se suspendió el recorrido, se están viendo cómo ayudar una vez que el gobierno determine todas las medidas que va a tomar en ese sentido. Entonces, pues quería comentar esto, porque me parece de verdad miserable la actitud de la derecha. Miserable, poco humana, poco solidaria. Sin temas como estos debería ser, como cuando se dio el sismo, 85 todo el mundo se volcó más allá de banderías, eso no importaba, a rescatar a la gente, a ayudar, a apoyar a los damnificados. O en el del 2017, no sé si se dio un fenómeno. El de 85 fue impresionante, el fenómeno popular que se dio. El gobierno, a diferencia del nuestro, de Miguel de la Madre, totalmente paralizado, incapaz, inoperante, torpe, irresponsable, corrompido. Hoy está volcada la institución, las instituciones del Estado mexicano, de nuestro gobierno, a ayudar a la gente. Y reitero mi repudio a la actitud carroñera. O sea, alguien estaba criticando a una periodista, a Mario Delgado, por calificar de carroñera a la derecha. Cuando hay que tender puentes es que ellos destruyen cualquier posibilidad de diálogo y de participación común con su actitud mentirosa, intrigante, embustera, demagógica. Pues ahí está la crítica hacia esta oposición, hacia estos peronistas que el día de ayer, pues, gritonearon, se enfadaron, pues, se desquiciaron en el Senado de la República ante, pues, esta donación de su sueldo, cinco días de su dieta, y estalló Kenia López Rabadán Lili Telles, como ya lo vimos en las imágenes que les presentamos el día de ayer. Pero, pues, ellos, mientras en la tragedia, en Guerrero, todos nuestros hermanos que necesitan de nuestra ayuda, ya están los centros de acopio, muchísimos centros de acopio, para que todos ayudemos en lo poco o mucho que se pueda, mis estimados peroneros, pero nos vamos a unir como una nación, no como esta derecha en nuestro país, no como estos peronistas cínicos, sinvergüenzas, incongruentes e hipócritas. Ahí están, mientras los azotó a nuestros hermanos y esta devastación, esta tragedia por este fenómeno natural que, en cuestión de horas, incrementó su potencial a categoría 5. Aquí, en el estado de Campeche, sabemos muy bien de lo que se trata de vivir este tipo de huracanes que, pues, gracias a Dios, en la península de Yucatán ya tiene varios años que no nos azota algo así. Un fenómeno natural que, pues, sin duda sería catastrófico. Pero este fue el caso de uno de los más huracanes que han estado durante estas últimas dos semanas en nuestro país y, pues, llegó Otis a Guerrero y ahí está toda la devastación que dejó y ahí está Kenia López Rabadán cumpliendo años el día de ayer y Xochitl Galvez dándole este pastelazo, mis estimados amigas y amigos peroneros. Sin duda, este es el vil reflejo de lo que es la oposición en nuestro país. Nos vemos, hasta la próxima, mis estimados peroneros. Si la información les gustó, pues, dejen sus comentarios acerca de este tema, acerca de esta videoinformación de esta oposición miserable. Que sigan pasando un excelente día.